¡Suscríbete! No me atrebo a sentirte, pero nunca me haría mandro y quizá sea el miedo, para los reñados, para los marinos. ¡Nos vivimos no! ¡Nos vivimos nada! ¡Es por nada que no nos damos! ¡Dame tu alma! ¡Dame tu paz! ¡Ah! Reinozco el perenero, que supura mi piel ¡Eso vos tenés eso! ¡De esa risa! ¡Mirándote! ¡No me atrevo a callarme! ¡No me asusten a querer! ¡Nos vivimos no! ¡No me asusten a querer! ¡Nos vivimos no! ¡Nos vivimos nada! ¡Es por nada que no nos damos! ¡No me asusten a querer! ¡Nos vivimos no! ¡No me asusten a querer! ¡Nos vivimos no! ¡No me asusten a querer!hat No, 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 no No, 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 no